Las oficinas de una cooperativa de taxis han sido atracadas en varias ocasiones este año en el suroeste de Guayaquil. Las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad, pero ser captados por el circuito cerrado tampoco incomoda a los delincuentes. Más de cinco veces en los últimos meses, las instalaciones de esta cooperativa de taxis han recibido la visita de los ladrones. Primeramente los ventanales, luego los aire acondicionado, que lo dejaron en escombra, que los reconstruimos y los pusimos del lado del callejón. ¿Esa vez cómo ingresaron? Estaban violentando la puerta principal. Parece que con una espatada de cabra, vienen las jueves y ya forzan la cerradura. Ingresan, no rompen la otra puerta, sino que por una ventanita ingresan a las oficinas. Estas imágenes pertenecen al atraco más reciente. Ellos ingresan como si fuesen sus oficinas. Lo primero que hacen es llevarse un parlante. Estaba ahí, luego las sillas, pero más o menos unas cuatro o cinco viajes hacen. Pero parece que las personas son cercanas aquí porque ellos van y regresan en un laxo de cinco minutos. Con paciencia y sin apuro, buscan qué objeto sacar y se los van llevando uno a uno. Los zampones no se muestran nerviosos ni preocupados. Es como si supieran que pueden demorarse el tiempo que quieran, que no los van a atrapar. Este, por ejemplo, la impresora, la computadora, el televisor, unos aceltos, unas llantas y lo que sigues. Las ventanas dañadas en eventos anteriores ya fueron reparadas. Esta vez volverán a invertir en mejorar la seguridad. Creen que sus pertenencias ya fueron comercializadas en el mercado negro. ¿A cuánto ascendería la pérdida? Más o menos con unos cinco mil dólares. Ahora les toca volver a comprar. Informó Maite Morán. Siete de la mañana con dieciocho minutos, Jorge y amables televidentes. ¿En manos de quién estamos? Una pérdida en esta oportunidad, porque ya son innumerables las ocasiones que esta cooperativa de taxis en sus oficinas ha sido asaltada. Bordean en esta oportunidad más o menos cinco mil dólares. Me pregunto, ¿cómo es posible que haya gente que se dedique a comprar y a vender artículos de dudosa procedencia? Artículos robados, que muchas veces, no en este caso, al menos no en esta oportunidad, están manchados de sangre inocente. En todo caso, qué vergüenza que estos delincuentes, hombres jóvenes, no pasan de veinticinco años como se puede apreciar en las cámaras, en los videos registrados por las cámaras de video seguridad, instalados dentro de la cooperativa de taxis. Con la mayor avilantez, desvergüenza y desparpajo, atracan. Ya no les importa, ni siquiera se cubren el rostro. Han perdido la dignidad, han perdido la vergüenza. Y qué pena para aquellas personas dedicadas a la compra y venta de artículos robados. Con ello, solamente ayudan a que esto se propague y se convierta en un círculo vicioso, dañino y perjudicial en un país y en una ciudad donde no hay garantías de ninguna naturaleza para trabajar, para poder brindar seguridad a la propiedad privada. Ya no hay garantía para nadie, mi querido Jorge. ¿Por qué ser honesto? Es una especie de afrenta. No en el Ecuador, en Sudamérica, sino en Latinoamérica. Cuando hay que ser verticales, cumplir la ley, lo que dispone la constitución vigente, muchos dicen no. Si aquí está la oportunidad. Hablo de la gente que se dedica a la adquisición y posterior venta de artículos sustraídos, de dudosa procedencia. Es tan fácil seguir los principios que nos enseñaron en casa, tanto los padres como los abuelos. Y luego, se supone, los que fuimos a una escuela, a un colegio, a la universidad. ¿Por qué ser honesto? Sencillamente no es negocio. Mucho que analizar y también que cambiar en la humanidad.